¡Suscríbete! 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 para hacer justicia a mi sobrino, ya que por proteger a sus trabajadores de darle algo diferente a la empresa, la empresa no estaba de acuerdo y no hizo nada más que matar a mi sobrino. Yo soy la hermana de Juan Pablo y hasta ayer estábamos tranquilos, ayer en la mañana, hasta que un llamado nos dice que mi hermano está fallecido. Lo que nos dijo la empresa es que hoy ha sido muerte natural, lo llevaron, lo tramitaron, lo cargaron muerto hasta el hospital y ahí tampoco nos decían nada. Fue hoy día, lo tuvimos que ir a buscar y nos dicen que fue una barra. Me quitaron a mi hermano, se llevaron a mi hermano por defender los derechos que corresponden, por sus ideales, una magra corrupta, bueno, esto puede quedar impune, pido justicia para mi hermano. Este dijo justicia para mi nieto porque me mataron a mi nieto, mi nieto estaba vivo por defender a los trabajadores, lo mataron, señor. En Chile se está haciendo muy a menudo mandar a sicarios a matarme y a callar, a amedrentar a los dirigentes. Por eso que Chile es el país que tenemos y la dirigencia no puede funcionar porque está amenazada y la gente tiene miedo y mucha gente no habla. No podemos verlo más por culpa de estos weones, ¿cachai? Tenemos una impotencia enorme, queremos justicia por Pablo, por su familia, por sus hijos, por todos los que quedamos sufriendo acá. Que su muerte por lo menos sirva para algo, ¿cachai? Que no quede así. Justicia para Pablo. Justicia. Que no quede impune, que no quede impune, que no quede impune, que en este país no nos engaude más lúdicos, porque agarran los derechos, todos los chilenos tenemos los mismos derechos. Chilenos, levantemos, les fijamos los derechos, que no más chilenos caigan. Basta ya, basta de matar a gente, que no tiene nadie malo, no es corrupto, no es narcotraficante, los cuello y corbatas, nadie los agarra. Justicia. Se van a cumplir seis años. De la partida de Pablo, sigue siendo un tema delicado para nosotros. El análisis que yo hago después de seis años, es que a mí obviamente me sigue doliendo la muerte de Pablo. Es que es difícil decir asesinato, pero estamos con la herida abierta todavía, con la esperanza de que si nosotros como familia logramos encontrar una pista, no sé, no quiero perder la esperanza de que podemos llegar a la verdad de lo que pasó con el Pablo. Dice, se ha sido asesinado un empresario, estarían todos los medios de comunicación aquí, le habrían dado gran cobertura en la tele abierta y en los otros medios de comunicación. Pero como es un obrero, en este país una vez más hay ciudadanos de primera y segunda categoría. No, 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 no. ¡Presente! ¡Compañero Juan Pablo Jiménez! ¡Presente! ¡Compañero Juan Pablo Jiménez! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora la victoria! ¡Siempre! Don Sebastián Piñera Echeñique, presidente de la República, presente. Nosotros sabemos que usted, antes de asumir la presidencia de la República, se desempeñaba como empresario y en tal calidad debía enfrentar la relación con las organizaciones sindicales que le formulaban peticiones. Esperemos que usted y su gobierno enfrenten el asesinato de Juan Pablo Jiménez Garrido en su dimensión íntegra. Se trata del presidente del Sindicato Nº 1 de Ingeniería Eléctrica, ACETA, y presidente de la Federación de Sindicatos de Subcontractistas del Área Eléctrica. Esto significa no sólo el asesinato de un gran hombre, sino también un grave daño a la libertad sindical, la que ha resultado seriamente afectada. Ambos hechos son inseparables. Le aclaramos que están siendo puestos todos los medios que sean necesarios, las movilizaciones en la justicia, la formación, la contrainformación, hasta que sepamos quién es el culpable del compañero Juan Pablo Jiménez, asesinado al interior de la empresa ACETA, subcontratista de Chilextra, quien ha estado ausente en todo momento frente a este alevoso crimen. Bueno, estamos comentando aquí una noticia que aparece en el diario Mercurio. En esta declaración el señor Negrete reconoce en primer lugar que Juan Pablo, líder sindical, murió al interior de la empresa ACETA. Eso es importante porque en algún momento la prensa comenzó a hablar que Juan Pablo aquí ha muerto en los alrededores de ACETA. El finiquito señala que termina la relación laboral por muerte del trabajador. Se le pretende pagar a su viuda la suma de 92.767 pesos. Y fue firmado por la hija de Francisco Negrete, socio mayoritario y gerente de recursos humanos de la empresa. La misma a la que yo llamé nueve veces en la noche del 21 de febrero para preguntarle por qué no había ningún gerente a cargo de la empresa en el lugar en que murió Juan Pablo. El 21 de febrero y Juan Pablo Jiménez, presidente del Sindicato de Ingeniería Eléctrica de la empresa ACETA, camina por los estacionamientos de la compañía. Llega hasta una oficina de madera donde se sienta en una banca, mientras lee documentos relacionados con las condiciones de seguridad de los trabajadores. Como una ironía de la vida, 27 segundos después recibe un disparo en la cabeza. El 2012 Juan Pablo lideró un complicado proceso de negociación colectiva y el día de su muerte se preparaba para denunciar ante los tribunales y la inspección de trabajo supuestos atropellos laborales y despidos injustificados por parte de la empresa. La PDI aseguró que una de las hipótesis es que a Juan Pablo le haya llegado una bala loca. Nosotros como dirigentes sindicales tenemos que sensibilizar a la opinión pública. Hoy día fue el compañero Juan Pablo Jiménez, mañana puede ser cualquiera de nosotros compañeros. Tu silencio te hace cómplice, tu silencio hace que se sigan permitiendo los abusos, los abusos del poder y no solamente contra los trabajadores. Si tenemos que ir a la corte interamericana de la Aya o a la OIT, vamos a ir, porque aquí las leyes se la pasan por el trasero. Y cuando hay mujeres y hombres valientes, dirigentes sindicales, los matan. ¡Verdad, justicia, no hay impunidad! ¡Verdad, justicia, no hay impunidad! ¡Verdad, justicia, no hay impunidad! El asesinato de Juan Pablo Jiménez viene a marcar un hito en Chile, son las mismas prácticas dictatoriales, pero empezamos a abrir los ojos, el mundo sindical y con esto empieza a rehabilitarse, empieza a tomar fuerza y hoy está en nuestras manos ganar fuertemente un combate contra la patronal, contra el subcontrato y para eso es necesario formar una comisión independiente. Desde hoy, la JUT, por ejemplo, las direcciones de la JUT están exigiendo a la justicia chilena que tome este caso. Sin embargo, no creemos que solamente los trabajadores de sus sindicatos, junto con los pobladores de la legua, van a poder enfrentar este asesinato, brutal asesinato de un dirigente sindical. Lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. Lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. Aquí estamos, aquí están en la calle para expresar el apoyo a la familia de Juan Pablo Jiménez y a la vez exigir justicia, derrate y castigo por este alegroso crimen, asesinato que ha estremecido a los trabajadores de Chile. Los trabajadores del cobre, los trabajadores contratistas, llamamos a los trabajadores de Chile, a las mujeres y al pueblo de Arica, Punta Arenas, a expresar de todas formas el repudio a este crimen. Compañero Juan Pablo Jiménez, presente, ahora, y siempre, hasta la victoria final y la justicia vencerá, siempre, siempre, siempre. Con Juan Pablo habíamos cumplido 10 años de matrimonio el 11 de febrero de este año, hace 11 años ya, estábamos juntos. Lo conocí, tengo el recuerdo muy, muy clarito, un día 24 de febrero del año 2002, un domingo en la tarde, lo vi entre la gente, me llamó el tiro a la atención, conversábamos un rato, fue una tarde muy bonita, me hizo clic al tiro, yo la verdad que lo vi y... y dije, Chuta, puede ser la persona que me acompaña el resto de mi vida. El Pablo de Partida no era una persona que tenía un color político determinado, obviamente su tendencia bien clara, pero no pertenecía a ningún partido político. Cuando empezó a involucrarse con el sindicato de su trabajo, Chuta dijo, hay tantas cosas que se pueden hacer y por qué mis compañeros no las hacen, decía él. Cuando él empezó a participar, se involucró al máximo, empezó a conocer otros sindicatos, otros movimientos, conoció la intersindical, conoció la SEPCH y ahí es donde él se maravilló. Yo soy Nancy Garrido, la mamá de Juan Pablo Jiménez, lo que le puedo contar, la verdad de mi hijo, desde que nació, fue una vida sacrificada que llevó él, porque de hecho él nació con problemas, tuvo pie bo, me daban los pies, nació siete vecinos, él aprendió a caminar con botas de yeso hasta arriba, le pusieron mucho sobrenombre porque no caminaba bien, pero nosotros con el esfuerzo lo sacamos adelante, él terminó su tratamiento, empezó a los siete días de nacido y terminó su tratamiento yendo solo a los 18 años. El primer paso de la parte sindical, la dio conmigo acompañando, recordándome que él me acompañaba a mí a hacer la primera negociación colectiva que hicimos en la empresa que yo trabajaba, y Juan Pablo me acompañaba para todos lados en ese tiempo, por eso digo yo, de ahí tiene que haber nacido un poco la vocación de él. Recuerdo que ese día él se fue muy temprano, era muy temprano, se fue como a las seis y media de la mañana, yo le pregunté si se iba a ir en bicicleta, él me dijo que sí, yo le dije amor, no te olvides del casco, cuídate, se le volvió a darme un beso, y como siempre he echado mi amor, te amo mucho, cuídate, porque era muy cariñoso conmigo, y he pasado las cuatro y tanto que llegan a mi casa, y llegan dos personas que no se identifican con nombre, nada más que yo reconozco porque una de las personas lleva la camiseta que dice a Z, y me dicen, usted la esposa es de Juan Pablo, sí, le digo yo, y me pareció obviamente al tiro muy extraño que llegaran a mi casa, y yo me cruzo de brazos y le digo, como chiste, no sé, no me diga que algo le pasó, le digo yo, y me dicen, no tranquila, él está bien, él tuvo una caída, un desmayo, pero está bien, me dice, nosotros la vinimos a buscar para que pueda ir, cuando yo llego allá, chuta, había varias personas afuera, y me pareció raro, obviamente. El momento maduro que viví, uno de los momentos maduros, ver en una camilla, para mí durmiendo, a la persona que uno ama, es muy difícil, además que, cuando no tienes respuesta de lo que pasó, cuando no tienes, no tienes claridad de qué es lo que ha pasado con él. Pasan 20 segundos, para el año nuevo, prende, prende, acá dime, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, Hoy día, exactamente hace un mes atrás, murió nuestro compañero, asesinado dentro de esta empresa, a un mes de este asesinato, apenas un mes, los medios de comunicación se han empeñado en tapar este crimen bajo el manto del azar, de la casualidad. Nosotros tenemos la certeza que esto no fue así, que Juan Pablo, como poco, era un dirigente honesto y valiente, valiente a tal punto que reconocía que el problema de los trabajadores no solamente es un problema sindical, sino también es un problema político, es el problema de la fragmentación de los trabajadores. Aquí no murió un perro, murió una persona, una persona que, tal como dice París, era una buena persona, un hombre incorruptible, un hombre derecho, honesto, un buen padre. Dedicó 10 años de su vida a esta empresa, no es un aparecido. Mi esposo no quería nada más que la justicia para sus compañeros, quería ser los dignos, quería horarios dignos de trabajo. Para mí, en lo personal, ha sido un mes horrible, lleno de dificultades, pero me reconforta el apoyo de todos ustedes, me reconforta saber que hay más gente en busca de la verdad. Como pueblo pobre, sentimos profundamente también la muerte del compañero Juan Pablo Jiménez. El Estado colombiano, el régimen colombiano nos ha obligado a mantenernos en la impunidad porque hay un fuerte terrorismo de Estado. Y el llamado que nosotros hacemos como colectivo de colombianos en Chile es a que sigan marchando, sigan denunciando y que no dejen que la muerte de Juan Pablo se quede sin castigo. No estamos solos, no somos una familia loca buscando una verdad. Hoy, a más de un mes de los hechos, se acusa un joven de 16 años de ser el responsable de haber disparado la bola loca que mató a Juan Pablo Jiménez. La única persona que lo indica como autor del disparo es un testigo protegido, cuya identidad no conocemos y que declara que no presenció ningún tiroteo, pero que se lo contaron. ¡Compañero Juan Pablo Jiménez! ¡Presente! ¡Compañero Juan Pablo Jiménez! ¡Presente! No confiamos en las declaraciones de este testigo y cuestionamos al actor de la Fiscalía Sur, pues creemos que esta solo trata de hacer calzar los hechos con la versión inicial y responsable de la bala perdida que se planteó a dos días del asesinato. El Ministerio del Interior es creyente en este caso y se avala la tesis que sostiene en la Fiscalía Sur, se estará siendo parte y cómplice de este montaje. ¡Porque sigue viva en los sindicatos la lucha de Juan Pablo! ¡Abajo en sus contratos! ¡Porque sigue viva en los sindicatos la lucha de Juan Pablo! ¡Abajo en sus contratos! ¡Conocer la verdad de lo sucedido a Juan Pablo! En esta última etapa de su vida estaba afanosamente dedicado a poder lograr mejores condiciones de trabajo para sus compañeros, en el cual se pudiese reconocer cuán importante es cada uno, no tan solo como un generador de ganancias para las empresas, sino como persona, con virtudes y necesidades, que puedan tener un sueldo digno, que puedan pasar tiempo de calidad junto a sus seres queridos, que puedan ser partícipes de la crianza de sus hijos, que puedan verlos crecer y desarrollarse sin diferencias entre ricos y pobres. Todavía no sabemos quién disparó esa arma asesina, pero vamos a tener que encontrar a ese criminal. La TDI, la brigada de homicidios, han dicho que la muerte de Juan Pablo es producto de una balacera que se produjo en la población La Legua. Nosotros sabemos que ese día no hubo balacera en la población La Legua. Posteriormente, pretenden culpar a un muchacho de 16 años que cayó un hilo días después, que se le va entre la vida y la muerte, al que le amputaron una pierna, y que en realidad es un pobre, cada un pobre de la población La Legua, que está ahí, acusado de un crimen horrendo. Nosotros no creemos en eso. No podemos creer en eso, porque resulta que si creyéramos en tamaña que ese, estaríamos aceptando que los pobres matan a los pobres en Chile. Estaríamos aceptando que un poblador matan a un dirigente obrero, y los ricos estarían lavando las manos. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. En ningún momento lo vamos a permitir. El amor siempre ha sido la más peligrosa arma. Lo aprendí de las palabras de las cartas de Pablo Vergara. Y de mi pueblo quiso tambalear la dictadura. De Chico vi la solidaridad en forma pura. Hoyas comunes, barricadas, huelgas de hambre, manos enlazadas y niños contra el tanque. Larga jornada, juventudes milicianas, todos en la misma, hermano, compañero, camarada. Pero se fue Pinocho y todo se acabó. Muchos salieron de la pobreza, pero muchos no. La concerta no cumplió con lo que prometió. Como ustedes saben, hoy día son cuatro meses del asesinato de Juan Pablo. Cuatro meses en los que no hemos descansado. Y no vamos a descansar tampoco hasta saber la verdad de lo que pasó con él. Pudimos reunirnos el otro día con los portuarios del norte. Están muy comprometidos con nosotros. Hicieron suya la causa de Juan Pablo. Debajo de la pena y el olvido, debajo de la choreza, debajo del oficio, debajo de la amargura y del arribismo. Yo veo en ti la fuerza para enfrentar a tu enemigo. Hazte peligroso, hazte inteligente. Alumbre a tu mente y ayuda a tu gente. Busca soluciones colectivamente. Nunca más te engrupas con los medios que te mienten. Hazte un rebelde con actitud humana. Hazte que se refleje en cada cosa cotidiana. Levanta la voz frente a cualquier injusticia. Siembra más conciencia. Piensa y organiza. La gente de aquí no agradeció lo que Juan Pablo que dio su vida por ellos. Luchó por ellos. No hay ninguno. Ellos ni siquiera se pararon un segundo por Juan Pablo. Siguieron sus actividades. No como los portuarios, que los portuarios le agredieron a uno de los dirigentes. Y se pararon a nivel nacional. Ellos no fueron capaces, los trabajadores de aquí, no fueron capaces de pararse ni un segundo. Por mi hijo. Y mi hijo dio la vida por ellos. Lo extraño mucho. Extraño su risa. Sus chistes. ¿Qué es? Extraño el sonido de las llaves sobre la puerta. Sonido que para muchos resulta insignificante. Que ni siquiera lo perciben. Pero para mí era muy importante. Casi mágico. Por fin llegaba a casa. Agotado. Casi sin energía. Muchas veces triste por todo lo que tenía que vivir durante el día. Pero a pesar de todo, siempre tenía una hermosa sonrisa. Un beso y un abrazo para sus hijos. Que hoy en día son la razón de mi vivir. Es por ellos quienes lucho. Es por ellos que tengo el valor de levantarme cada día. Por ejemplo, esta es la bala. Sale. Se proyecta. Pero esta bala al empezar a descender o a perder fuerza. Esta bala empieza a caer en la misma posición. No es como en los dibujos animados. Que sale la bala y cae de punta. No. Eso no pasa en balística. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la balística de efecto que se produce acá. En el orificio y en la lesión. Debe ser de carácter ovoidal. Pero el orificio que tiene Juan Pablo es de carácter circular. Por tanto, esa hipótesis es la que queremos descartar. Y sobre todo, porque además lo que postula la PDI es que esta bala, al caer, rebota. La deformación que tiene esa bala también es muy profunda. Por tanto, la bala, más allá de haber rebotado y haber cambiado su dirección, se debería haber tumbado. Pero eso lo vamos a comprobar accediendo a la evidencia. Y una vez que la Fiscalía se dé el tiempo, en este caso, de poder tener a disposición nosotros los antecedentes. Ya que el día de hoy, llegamos a las 10 de la mañana con la abogada grellante, los familiares. Y qué es lo que ocurre? Que se nos demoró la entrega de la evidencia. Se nos dijo que se estaba habilitando una sala. Cuando llegamos a la sala no había ninguna sala muy especial. Y después de una hora y media se nos dijo que la evidencia todavía no estaba. Entonces, llama la atención que una institución como la Policía de Investigaciones de Chile, con 80 años de experiencia, no pueda coordinar, previo a autorización de un mes atrás, una bala, una reja y una radiografía. ¡Vamos a ir a Juan Pablo, Quiribé! ¡Es este! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Hoy se cumplen seis meses desde el día en que Juan Pablo fue asesinado. Durante estos meses hemos luchado por verdad y castigo. Aún no hay verdad. Aún no hay castigo. El fiscal a cargo se ha limitado a investigar una sola hipótesis, aquella de la bala loca, postulada por la PBI antes del inicio de la investigación. La Fiscalía retarda constantemente la entrega de información necesaria para avanzar en la búsqueda de la verdad en un intento de imponer el olvido ante este crimen. Juan Pablo fue asesinado al interior de la empresa ACETA, subcontratista de Chilextra. ACETA quiso entregarnos un finiquito de 92 mil pesos. Toda una burla. Solo desprecio y soberbia hemos recibido de ACETA y de Chilextra. En estos meses la figura de Juan Pablo ha sido reconocida por cientos de miles de trabajadores en Chile y en el extranjero. El pueblo lo recordará siempre como un luchador honesto, clasista y combativo, intransigente frente a los poderosos y con un corazón abierto por sus compañeros. Si sus asesinos no hubieran cegado su valiente existencia, hoy Juan Pablo estaría aquí junto a los huelguitas de Correos de Chile. Junto a todos los que luchan para poner fin a la explotación salvaje que destruye la vida de hombres y mujeres acosados por las deudas y obligados a trabajar en doble jornada a cambio de sueldos miserables. Los ricos son sordos, o se hacen los sordos. No escuchan el clamor de los que exigen salarios dignos. No quieren escuchar el clamor de los que exigimos verdad, justicia y castigo. Peor para ellos. Los poderosos caerán porque ningún pueblo soporta tanta injusticia y llega el momento en que se revela. Y este momento se acerca. Ellos no caerán solos. Necesitamos organización y lucha para derribarnos. Esto emula el cráneo de la víctima. Esto luego se fija el tipo de balístico. El emular la trayectoria se hace la continuidad del mismo a través de un láser o de un hilo de trayectoria para poder verificar el punto o el también llamado tercer punto de impacto balístico y así definir la trayectoria final. Luego de ese llamado tercer punto que podría ser en una reja, en una banca o en cualquier otro elemento que tenga las condiciones para haber dejado la deformidad que tenía la bala. Este contáneo del sur que está aquí. Ya. Este momento esta posición estaba acá. Dejando un casillo entre el muro y el contáiner en sí. Con la puerta hacia el otro lado. Ya. Yo me di la vuelta. Días después, cuatro o cinco días, me meto atrás del contáiner. El piso estaba impecable en ese sector del casillo y la mirada, la visión de la justificación estaba con Pablo sentado. La gente que estaba detectivo en la... En la cocina. En el casino, que hicieron los disparos dentro de la empresa. Se tiraron al suelo. Las dos cocineras, José, nunca supimos qué pasó con eso tampoco. Un poco. Porque ellas lo que hablaban... O sea, lo que no sé quién fue el que contó. Que dijo que ellas habían sentido los disparos desde adentro de la empresa. Que no eran, no habían sido una bala loca porque ellos sintieron los disparos y se tiraron al piso. Ese ruido que ellos sintieron a mí obedece a disparos. A un primer intento. Oye, pero si fueron dos balas. Que se encontraron una que supuestamente le llegó al Bototo, creo. O estaba cerca de ahí. O estaba cerca de ahí. Claro. La otra que tenía él. He sentido muy de cerca la presencia de Pablo en estos días en mi vida. Pero de cada mensaje, de cada palabra que alguien se acerca a mí para darme fuerza, ahí me aferro. Para mí es bien difícil pararme acá a los 21. Pero lo hago en memoria de Pablo. Lo hago en memoria de todos los luchadores, de todos los dirigentes que son honestos, que trabajan fielmente por sus compañeros. Lo hago en memoria de Pablo. Ha sido una batalla dura. Pero vamos a seguir hasta el final. El poema que yo escribí se llama Gaviota Leteante. Gaviota Leteante, flechas de aire están lejos de tu hogar. En la rama de un árbol tú has de estar y una gota de tus ojos ha de caer. Y mientras tanto tu familia no sabe qué hacer. Oye, Gaviota Leteante, con tu familia vas a estar. Tal vez tarde tiempo, pero algún día se encontrarán. Solitaria tu familia dejaste, aunque de lejos los vas a cuidar. Nunca vas a dejarlos porque en su corazón vas a estar. Le importa la distancia, el recuerdo quedará. Nunca, nunca te van a olvidar. Pero algo dejaste antes de emprender. Dos pequeños legados que de tus palabras aprenderán. Cuando empezó con todo esto del sindicato, nosotros igual teníamos poco tiempo para verlo. Entonces llegaba a la casa a visitarlo. Y él, así alucinado, nos contaba todo lo que hacía por su compañero. Como que nosotros lo llegábamos a molestar. Así como ya, pues Pablo, o sea... No venís nunca y no hablás todo el resto del castraí. Pero ahora sí te das cuenta de que... ¿Por qué él estaba tan así por castraí, tan metido con lo que estaba haciendo? Desde que nos fue Baraloca. Era bastante curioso con lo anterior a que... Al hecho de que se asesinaran a favor o no. Y por todo lo que está pasando ahora. Sobre todo con la solicitud de que era la empresa. Y el despido de todos los trabajadores sin... Sin el pago eficaz de su indemnización. En el año 79 se diseñó el nuevo código del trabajo. Que yo más bien lo llamaría código de la esclavitud. Ahí se empezó este trabajo sucio de... De los empleadores. Y lo terminó la señora Bachelet en el año 2006. Habilitando. Bajo esta ley de sus contratos. Se habilita a las grandes empresas y transnacionales. A vendernos, en cierta forma, lo mismo que nosotros producimos. O nuestros propios recursos, como chilenos. Y a sobreexplotarnos. Y esto se transforma en un sistema burocrático más intenso. En cuanto a legislación laboral y fiscalización. Por lo tanto, vamos a estar trabajando por menos dinero. Y obligados a autoexplotarnos para conseguir un saldo decente. Un obrero se murió. A Zeta lo mató. Un obrero se murió. A Zeta lo mató. Bueno, ahora estamos frente a Zeta. Son las 8 de la mañana. Esta acción se hizo en torno a la agitación para el día 27 de noviembre. Para convocar a todos los trabajadores. A todos los pobladores. A los estudiantes. A las organizaciones sindicales. De base política. A marchar por el asesinato de Juan Pablo Jiménez. Oye, mira. ¿Por qué se lo llevan? Oye. ¡Vale! 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 ¡Aca! ¡Aca! Históricamente al pueblo chileno se le ha escondido la verdad. Han tenido aquellos asesinos durante la dictadura en impunidad. Lo mismo hacen ahora en democracia. Lo mismo hacen con los asesinos de Manuel Gutiérrez. Lo mismo hacen con los asesinos de Juan Pablo Jiménez. La única respuesta que nos dan ante la exigencia de justicia, de verdad, es represión. Se can de llevar a varios compañeros de LASI, compañeros que están aquí presentes apoyando también. Y esto no nos sorprende. Sabemos que el Estado responde de esa forma cuando cuestionamos su interés y cuando cuestionamos su modelo también. Hoy, a nueve meses del brutal asesinato de Juan Pablo, podemos decir, más que nunca, mantendremos nuestra firme convicción de seguir adelante, de seguir luchando hasta lograr nuestro objetivo, saber las verdaderas razones que hay tras la muerte de Juan Pablo. He visto a su familia cómo ha hecho lo que nunca pensaron que serían capaces de hacer. He visto cómo su madre ha salido a las calles a gritar su nombre. Sin duda, todos hemos aprendido mucho. Nos hemos hecho más fuertes y valientes. Estamos llenos del espíritu luchador de Juan Pablo. Por delante nos resta una dura tarea, pero es importante decir que en ningún momento he dudado del éxito de ella. Es en memoria de él y de su trabajo como dirigente que no permitiré que su nombre sea olvidado. Entraron por todas partes, como balas humanas, rompiendo vidrios y pateando puertas, decretando estado de sitio, legalizaron el terror en la noche, silenciando a plomo la voz popular, asesinaron la esperanza, cuando gigantes cuerpos vomitaron fuego en la casa que era de todos. Pero el metal tranquilo de la voz viva del compañero presidente sigue desvelando sus conciencias. Allanaron y robaron el hogar del obrero, violando y torturando una y otra vez a la madre y compañera, dejando huérfanos a los hijos de los ideales y los sueños. Castigaron las manos del cantor, quemaron libros sin saber qué decían ellos, mutilando los cuerpos de miles, congelaron hasta hoy la verdad y la justicia. Ahora se ha visto insolencia, barbar y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría, aquel defensa no tiene con las dos manos vacías. Coraz рыnen, Espíritas. No, provechita. No, estás conci zero. Ahora tú, ahora tú. Ay, sí, sí. Vamos, me cambió. Ay, qué chido. Ay, qué chido, ay, qué chido, qué chido. Ay, no, no, no. Tira, come el mano. Ay, voy para la chica. Ay, voy para la chica. Ay, voy para la chica. Juan Pablo era un organizador ejemplar. Era un tipo que se paraba y sacaba a los niños de la calle. Entonces, el miedo de los patrones, o que los patrones nos tienen a nosotros, la fuerza organizada, muchas veces es lo más potente de lo que uno cree. Aquí existe un problema de fondo, que es el monopolio de los medios de prensa que tiene la Gran Proficiencia Nacional. Ese es el problema de fondo. Yo creo que la medida más certera sería que aquí, cada uno de los que está escuchando, lo que realmente ocurrió, se transforme en un docero de esta verdad. En su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su población, en su escuela. Ya van siete meses, hasta 21. y hace siete meses que estamos sin él. Era buena persona. Buen papá. Siempre me gustaría cositas bonitas para la vida, los 15 años. Siempre fue muy bueno con nosotros. Eso, pero siempre. Vamos a poder ver con nosotros. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a poder seguir. Para mí es tan importante. También está muy duro. Frente a estas murallas porque la memoria de Juan Pablo va más allá del tiempo, va más allá de lo que el calendario pueda decir, porque dentro de nuestro corazón, al menos para mí, el tiempo está detenido en el 21 de febrero. Vamos a iniciar la marcha, marchamos lentamente siguiendo el lienzo principal. ¡Vamos Juan Pablo Jiménez! Esta marcha dijo también el fiscal, el fiscal que estaba a cargo de la investigación de Juan Pablo, porque un abogado y un paritaje privado acaba de decir hace unos días que al compañero se lo asesinó dentro de su empresa y Napa lo dirigió a la sindical, así que no sabemos cuáles podrían haber sido las razones por haber un luchador, puede ser simplemente que a la empresa no le gustó que empezara a devolver el cañinero. Porque aquí está la primera gente, aquí hacen mierda los trabajadores, trabajando horas extras y arriesgando la vida de los compañeros. Estos son los responsables del asesinato de Richard Trincado, ¡Estos son los responsables del asesinato de Juan Pablo Jiménez! Aquí estamos, porque patrones y gobiernos intentaron ocultar la verdad. Decían que Juan Pablo había muerto un ataque al corazón y después dijeron que fue una bala loca, seguramente fue una bala televisiva desde este edificio, desde no sé qué piso. ¡Oye! 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 Bueno, nos estamos reuniendo una vez más a un año de haber realizado la primera marcha, a un año del asesinato de Juan Pablo. La intención es conmemorar este año, que ha sido un año de lucha, un año sin verdad, un año sin castigo. Queremos seguir marchando por Juan Pablo hasta que podamos tener la verdad en nuestras manos. Es lo que queremos. ¡Ambaña a los Juan Pablo Jiménez! ¡Presente! ¡Ambaña a los Juan Pablo Jiménez! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ambaña a los Juan Pablo Jiménez! ¡Siempre! ¡Ambaña a los Juan Pablo! ¡Siempre! Juan Pablo era un organizador de los trabajadores, dentro y fuera de su lugar de trabajo. Luchaba contra las esclavizantes jornadas diarias de trabajo, producto de los bajos sueldos, por establecer condiciones mínimas de seguridad, pero por sobre todo, luchaba porque la clase obrera chilena volviera a levantarse poderosa y organizada bajo los principios de un sindicalismo combativo y de clase. ¡Compañero Juan Pablo Jiménez! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Tenemos que hacer que en Chile no haya trabajadores de primera y segunda categoría. Somos todos iguales. También debe ser así para la justicia. A no cansarnos, chiquillos. A seguir conmemorando a Juan Pablo. Y la lucha de Juan Pablo aquí no termina con su muerte. La lucha de Juan Pablo sigue viva en cada uno de nosotros. Escuchen los señores de allá atrás, que Juan Pablo sigue vivo. Y han sido 13 meses, súper complicados, súper silenciosos, con la misma pena de siempre y con la misma rabia que se acumula que tiene, yo creo, que toda la familia y la gente que no cree en lo de la bala loca. Bueno, ya con lo que le ha pasado a mi hermano, uno se puede dar cuenta que en este país hay demasiadas cosas truchas. Que la gente no puede expresarse libremente ni que cuando un trabajador está ahí saca la voz y queda la cara, vos lo matas. ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? Sí, vamos. Vaya, jugar. Muy poquito. Bueno, estamos hoy día 21 de marzo en el tabelatón número 13, perdón, ya a estas alturas. Haciendo un análisis también de lo que ha sido este año tan complicado. ¿Cómo se corrió mi vida? Mi vida, gracias. Recordando también que hace un mes atrás hicimos un acto muy bonito, muy emotivo, muy sincero, sentí yo de parte de todos los compañeros que estuvieron comprometidos con recordar lo que Juan Pablo había hecho, con sus lindas palabras. Nos llegaron muchos saludos de distintas partes también. Y la verdad que para nosotros como familia fue un momento bien emotivo. Lamentablemente vemos como también hay dos justicias en nuestro país, como denunciaba yo al cumplirse un año. Justicia para ricos y justicia para pobres. Yo siento que aquí, como Pablo es un trabajador más, un obrero más de nuestro país, la verdad que es un número más. Pero quienes están detrás de la muerte de Pablo están muy equivocados en pensar que nosotros vamos a olvidar o que el país va a olvidar. Juan Pablo es el primer dirigente sindical asesinado en democracia en nuestro país. Es fuerte decirlo, pero es lo que todo el mundo también me dice con mucho cariño, porque Pablo ha pasado los libros de la historia de nuestro país. Mira, muéstralo. ¿Algo? ¿Cuántos manitos? ¿Cuántos manitos? ¿Cuántos manitos? ¿Cuántos manitos? A veces como, uno gustaría estar así como, a veces solo, así como, en alguna parte, sin estar rodeado de tanta gente. Por otro lado, emociona que haya tanta gente. Para mí significa mantener viva la memoria de Pablo. No sé, pues algo tan simple, la verdad, pero que a través de poner una simple velita, nosotros le seguimos recordando. Y que esa llamita, que en algún minuto, cuando la vela se apaga, se acaba, en nuestros corazones sigue viva. Porque es el recuerdo más bonito que Pablo nos ha dejado. Tratamos de que sea también algo un poquito más alegre, porque así era el Pablo. Dime, ¿qué ha pasado en este último mes respecto al caso con Pablo y alguna novedad? Lo próximo es que el día 28 de abril haya una audiencia para revisión de medidas cautelares que hay contra el joven que está acusado. Obviamente, su abogado defensor busca minimizar al máximo posible las medidas que hay contra él. Y nosotros como querellantes no nos oponemos en ningún caso a que él pueda gozar de ciertos beneficios sabiendo nosotros y sabiendo todo el país que es una persona inocente. Por lo demás, resta, claro, largo camino. La Fiscalía ha buscado que sea ahora la vocal que se pronuncia en cuanto a los peritajes, porque PDI tiene uno y nosotros tenemos otro que son diametralmente distintos. Entonces, lo que se está buscando ahora y lo que es el próximo camino es que, como bien decía la vocal, pueda pronunciarse a cuál de los dos es como el más cercano a la realidad. Y sin duda sabemos que es el nuestro, que ha echado por tierra el tema de la bala loca, que ha recorriado más de un kilómetro de distancia. Esperamos con eso lograr avanzar un poco y que la Fiscalía también se abra a poder investigar la línea que nosotros sabemos que es la correcta, no así la de la bala loca. Y en este momento no queremos más que, como decía, visibilizar el caso. Si nuestro afán jamás provoca ninguna cosa que ponga en peligro a nadie, todo lo contrario. Yo, como esposa de Juan Pablo, mi único interés es la seguridad para todos, pero queremos en este momento que es que está en el caso y que las autoridades hagan su pega. Ustedes aquí están haciendo y que eso pega. Y nosotros también tenemos que hacer la mano. Yo no me puedo quedar sentada en mis sillones esperando, chuta, que pasen 5, 10, 30, 40 años sin que yo no sepa la verdad. Que sepan todo aquello, la justicia, la ley y los próximos partidos políticos que se creen revolucionarios, que tenemos una tarea, una tarea urgente, es que es levantar la lucha de Juan Pablo Jiménez. No podemos callarnos, no podemos llegar solos como sombras y artistas cada 21 de mes, porque a Juan Pablo eres como cada uno de nosotros. A él le metieron una bala en la cabeza, compañero, porque él fue capaz de levantar la lucha de la subcontradación en contra de la explotación sin miedo, sin temor. Estamos llegando a Z, al lugar preciso donde le dieron la bala a nuestro compañero Juan Pablo Jiménez. Rodeado de Paco, de sus comisarías, de sus televisores. Nosotros sabemos, compañero, Juan Pablo Jiménez, aquí te asesinaron, aquí te vamos a levantar. Y aquí vamos a exigir verdad al castigo, porque Juan Pablo Jiménez no pidió nada. No exigió nada. Juan Pablo estaba dispuesto a luchar por los trabajadores. Y al que no sepa, y al que no tiene un padre subcontratado, averigüe, porque el que vive de la subcontratación sabe lo que significa dar la vida por ellos. Damos la vida por Juan Pablo Jiménez. Le pedimos permiso. Con todo, con todo el cariño a los vecinos de Carmen Conicel, Riquelme, no queremos ser su enemigo. No queremos darle un problema. Pero fue uno de los nuestros el que fue asesinado. Él fue un compañero, un trabajador, humilde compañero, valiente y honesto, que fue capaz de escribir con su propio puño y letra lo que pensaba de la clase trabajadora. Vecino y vecina de Carmen Conicel, Riquelme. Cada 21 nos vamos a encontrar, porque aquí mataron a Juan Pablo, aquí le llegó la bala. A Zeta lo mató. ¿Quién quiere interponerse ante eso que lo demuestre? Mientras tanto decimos, Juan Pablo Jiménez fue asesinado por la patronal. Verdad y castigo, compañero. El proyectil entró por el lado izquierdo. Lebo emergencia está hacia el sur, hacia la derecha. Lebo emergencia. Santa Catalina, con mano alante. Quiere, por favor, alguien explique que una bala que va recorriendo de sur a norte y que tendría que su trayectoria natural es caer hacia el lado derecho de donde está la víctima, que alguien explique cómo pudo esa bala desviar su trayectoria de manera de ingresar por el frontal izquierdo del cráneo de Juan Pablo Jiménez. Eso no tiene ninguna explicación. Don Yoha, usted tiene dos alternativas. Primera alternativa, pedir un juicio. Segunda alternativa, admitir responsabilidad en un sector. Tiene la palabra para manifestar cuál es su decisión. Estamos entregando la verdad, estamos haciendo la pega. Hicimos el peritaje del asunto de La Habana y no lo hacen casi toda la dimensión. Es mucho. No hay justicia. Un dirigente sindical muera con Pablo Jiménez. Mi hijo, un hombre incorrupto. Lo asesinaron dentro de una empresa. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Puso a los abogados de gobierno, lo van a ir defendiendo. No hay caso. Esta es la democracia de los ricos. Es la democracia de los ricos. No de los trabajadores. Es de los ricos. ¿Están mostrando ustedes? ¿Por qué van mostrando tú? Un hito importante igual va a ser el traslado de la nimita a su sector ya definitivo. Sí. Bueno, ya va a haber el espacio ya... Va a estar fijo, donde podamos poner un memorial. Va a ser bien un lugar bonito que Pablo y tanta gente se merece también. Yo estoy trabajando en este minuto para la constructora. Ya, yo soy la persona que está haciendo el movimiento de tierra acá. Ya. Yo en un principio intenté tomar contacto con ustedes para ver, para aplicar un poco lo que estaba sucediendo porque vi que la constructora no había tomado parte de un asunto. No, pero ya vinimos a una reunión. ¿Sí? Sí, hace como tres semanas aquí a la guardia. Tampocina y al segundo piso, vinimos a una reunión y dijeron que lo que iban a hacer y lo que nosotros queríamos que hiciera. Ya, perfecto. Así que no, yo dije que no había ningún problema y que llegaba el momento de sacarla, la van a poner en un lugar provisorio. Ya. Y después van a dejar un lugar definitivo para ponerla, si se desarma o cualquier cosa, ellos la van a preparar. Nos llega a nosotros la información de otro lugar que esto podría ser por un problema de droga, porque hay mucha droga dentro del trabajo. Entonces, lamentablemente al contacto que nosotros llegamos no había tampoco pruebas tangibles, porque lamentablemente es con eso con lo que se mueve la fiscalía. Eran solamente como rumores, más que rumores, sino que eran conversaciones que se habían tenido dentro de grupos de personas que les interesaba aclarar el tema de Juan Pablo. Y a ellos les fueron llegando este tipo de comentarios que tenían que ver con un tema de droga. Y no sé si Juan Pablo vio o escuchó algo, pero fíjate que era un tema que nosotros conversábamos en casa. Que sabían que iban a comprar, que sabían, no sé, los lugares donde comprar. Entonces, ¿por qué? Porque sus compañeros tenían que consumir dosis de drogas para poder funcionar. Entonces, era una de las cosas que a Juan Pablo les preocupaba. Porque obviamente al estar bajo la influencia de alguna droga, ponían en peligro sus vidas. Y las de sus familias, las de sus compañeros de trabajo. Entonces, si Juan Pablo supo algo referente a eso, obviamente que para él fue una preocupación. ¿Y querer detenerlo? ¿Y querer detenerlo yo? ¿Y querer detenerlo? Si fue eso, la verdad que hasta ahora yo no lo sé. ¿Francisco, le diste los saludos al papá que mandó la abuelita? Sí. ¿Tienes que decirle al papá? ¿Quién le mandó saludos? La abuelita. ¿Quién le mandó saludos a los chicos? No hay nada, no hay nada que ampare a los chicos ahora. Los tíos, tanto ellos como yo, estamos en el aire. En tierra de nadie. No hay fonaza, no hay pago de pensión de viudés, no hay nada. Nada, nada, nada. Todo el mundo, como bien dice mi suegra, cura de guata, que yo cobro pensión, que el ACH me internizó, que la empresa me internizó. Jamás, un peso, nada, 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 nada. Nada. Y a todos les parece muy extraño, pero ¿cómo se ha pasado tanto tiempo? Hay montones de cosas que se debieran haber hecho en un principio y no se hicieron. No hubo un recuerdo del lugar, del sitio, del suceso, la empresa continuó trabajando. La fiscalía yo siento que nunca presentó ninguna voluntad de querer investigar más a punto. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, en este momento no teníamos nada. No. Nada más que la fuerza que nos da, como te digo, la potente lucha que llevaba el Juan Pablo. Eso nos mantiene a nosotros unidos. Nos mantiene firmes, seguir gustando con las cosas que él quería conseguir, terminar con este maldito sistema del subcontrato. Quería mejorar las condiciones nomás, nada más. ¿Y qué cosas que van a hacer ahí? Un parque. Un parque inondable como el que está más abajo. Sí. Sí. Entonces, la idea es dejar un lugar... Un espacio. Un espacio ya que voy a... Mientras dura la construcción, va a haber un lugar provisorio. Ya. Y luego ya un lugar definitivo donde queremos, ojalá, poner un memorial o algo bonito para recordar a Juan Pablo. Primero, que se condena a Johans Bryan Pizarro Morina, rumbo 19.191.113 y un car, ya un lugarizado, como autor del cuasi delito de homicidio en la zona de Juan Pablo Jiménez Garrido. La independencia ilegal de municiones, cometido el primero el 11 de febrero del año 2013 y el segundo el 3 de abril del año 2013, ambos en esta ciudad, a la pena única de 540 días de libertad asistida. Injusticia. ¡Ahora y siempre! 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 Dos cosas importantes. ¿Te acuerdas que la otra vez fui a una entrevista con el fiscal? Sí. Ya. Fuimos con Soledón. Ya. Eh... Logramos tener una conversación bastante fluida con el otro fiscal, no con Sergio Areva. Ya, con usted. Ya. Y en síntesis yo quedé contenta porque se abre la posibilidad de investigar otras hipótesis. Fantástico. Ya. Judicialmente, no. He mostrado, como te digo, se le dieron todos los antecedentes a la fiscalía del muchacho este, que resultó doctor. El que se encontró el papel aquí mismo. Y la fiscalía nos ha tirado la pelota para todos lados. El que escribió el anónimo es porque él vio algo. Y tuvo la valentía en ese momento de escribir y dejarlo ahí y yo encontrarlo. Siempre espero y siempre busco cuando voy a ver el anime de Juan Pablo de que si hay un papelito o algo que me indique algo. Ella, por ejemplo, viene todos los fines de semana acá, de la gruta. Y otra de esas, encontró un poquito que hay ahí, encontró un anónimo. Y en el cual, por ejemplo, se culpa un un joven que entró el 15 de febrero a trabajar con antecedentes y resulta que ese joven, es como se llama, con nombre y apellido, y resulta que trabajaba en la empresa y, no sé, no sé, se está averiguando la cuenta corriente, es joven, todo eso es lo que pasa. Y ahora se volvió el caso nuevamente, él va a ser esa alternativa. Juan Pablo, hay un fiscal nuevo. Y ahora estamos esperando el resultado. Si es realidad, lo que él escribió dentro del... O sea, si es cierto... Tiene más datos. Debe tener más datos. Por algo está pasando. Y yo creo que cualquier persona no se enfrenta a hacer algún tipo de cosas. No. Entonces la fiscalía ve que son cosas... Para ellos no tuvo el peso que para nosotros siempre tiene. Es que para ellos, a lo mejor ha dicho, bueno, uno de los mismos familiares puso... Es que ellos no quieren investigar más. No. El caso está cerrado porque... Claro, lo más fácil. Es lo más fácil. La muerte de mis sobrinos se va a demorar. ¿Por qué? Porque la justicia es incompetente. Es incompetente. Es incompetente. Es incompetente. Es incompetente. Si tuviera plata, mi hermano, o yo tuviera plata, diría ya. Pagamos esto y... Sería feliz. Pero no se sabe. Hay casos que han demorado veinte años. Diez años. Que no se sabe nada de la verdad. Pero esta verdad va a tener que saberse porque la justicia tarda pero llega. Y hay muchas personas, muchas personas, que saben quién fue el asesino. Contratado por la empresa. Contratado por la empresa. Obviamente, contratado por la empresa. Yo encontré un anónimo, yo no encontré. La persona está a trabajar el día 15 de febrero y a por favor lo mataron el día 21. Bueno, no, si es el anónimo. No, si es el anónimo. El que sabe lo hizo es que la vida. Si, pero no hay que darle a dónde. De todas maneras, pasando los antecedentes a la justicia y... Y esa persona existe la declaración que toma la Fiscalía. Está esa persona. ¿Me quedaba aquí? No han sigatido, que la mamá es mojando. El 19 de diciembre yo conmigo yo hice el documento. Pero llegamos y no nos necesitamos. ¿No tiene validez? No tiene. Un tipo de la IT Y también están lanzando el tema de la marcha, adelante Ese escuadro que hizo en Propafida Se lo ganó una amiga, ¿te acuerdas? Una actividad que hicimos en... ¿Y te lo dio a ti? Sí, la hicimos en San Miguel porque fue así Se lo ganó ella Y después pasó por mi casa y me dijo Estoy segura que en tu casa va a estar mejor cuidado Mira, traigo una cámara Porque siento que la película que estoy haciendo a tu papá Todavía no está terminada Claro, es que está todo abierto todavía Está abierto Entonces una cámara que les quiero dejar Para ver si pueden grabarte Acerca de Juan Pablo, conversar entre ustedes Y que yo pueda incluir Como una faceta quizás más íntima Claro En la película de Juan Pablo De hecho hace poco estábamos conversando con Francisco Que es la que hace más preguntas, ¿cachai? Mira, ahí tiene una tarjeta de 8 Y viene acá con una tarjeta de 2 Para que puedas grabar Con subida, la subida Y acá está el cable para que puedas cargarlo Con subida Con subida ¿Cierto? Y batería Para que podamos grabar Eso, ojalá y podamos Y también tener tu intimidad Tomar la cámara, conversar en la cámara No sé lo que sentís ¿Por qué? A esta altura yo desconfío de todo De todo Lo único que sé es que en cuanto a esto No hay ninguna certeza Investigaciones mal hechas Pericias mal hechas No sé, porque estuvieron desde el día 1 ahí en el sector Entonces Hubieron millones de cosas que no se hicieron Y que se deberían haber hecho Por... Me paro todavía Por la gravedad que reviste La muerte de una persona Uno trata de... No sé, como de consolarse entre comillas De... Y que pucha ya Esto es lo último que va a ocurrir No van a volver a repetirse estas cosas Lamentablemente sigue no ocurriendo Hola, estamos acá en el auto con Fernando Y mi familia 3 Ahora Vamos al El parque Cementerio Eh... A visitar Como está mi papá Ayer Eh... Vamos todos juntos Y van La demás familia Y... Aquí estamos Hacemos un 21 de febrero de nuevo Eh... Hoy día se cumplen 6 años de la partida de Pablo Y... Y... Bueno, vamos Obviamente con... Muchas emociones encima Recordando lo que vivimos ese día Hace 6 años atrás Eh... Y bueno... Hacer un acto de... De recordatorio Más que nada porque a Pablo lo llevamos En... En nuestro corazón En nuestros recuerdos a diario Y... Eso pues... Vamos a... Compartir un ratito en familia Eh... Eh... En este ritual Que... Que hacemos cada 21 de febrero de... 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 Dejuntarnos como familia y... Dejarle flores a Pablo Donde descansan sus restos Eh... Y eso prepararnos también para la marcha en la tarde Pues así que aquí estamos cargándonos de... De ánimo, de buenas energías Y... Y... Obviamente de mucha emotividad Hacia la ciudad Una adelaide Y... 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 And... Entonces... Ambí... もし... pero... ¿No es eso de 1500? ¿No es eso? ¿Hacía botonadito abierto? ¿Abiertito? Este es la presentación. El día es 21 de febrero de 2019. La memoria emotiva nos lleva de regreso al año 2013. En el momento en que tuvimos que pedir a Juan Pablo. Como familia nos hemos enfocado en la crianza de los niños, en que ellos estén bien, en que puedan a pesar de todo tener una infancia tranquila, que reciban mucho amor. En lo personal puedo decir que lo extraño mucho todavía a este compañero de largas conversaciones que teníamos en la noche y que la valentía que Juan Pablo tuvo también tiene que ser la valentía que nosotros llevemos a luchar por su causa. Y decir que Juan Pablo es un gran ejemplo, como dirigente, como padre, como amigo, como esposo. Así que ojalá se levante más Juan Pablo si no. Mi familia le manda todos los cariños, soy ella. Saben que es un día difícil, sí, pero saben que es un día difícil, puesto como mamá. Sí. Ojalá se le mandan todos los cariños. Vamos a saciar la plaza de alma en la marcha de Juan Pablo. Por allá tenemos a Francisco, Jimena, la Paloma, acá está la Carola. Mi mano, mi mano al frente. Ahí va metido el Vicente. Saluda. Que nos vaya bien, que nos vaya bien. Que nos vaya bien, que nos vaya bien. Allá vamos, vamos en camino, parece acordes a la hora, a la marcha desde la plaza de armas por el 21 de hoy. Estamos con casi toda la familia acá, en la micro. Saluda. Los trabajadores nunca hemos tenido mucho futuro realmente con el gobierno que sea. De derecha o de izquierda siempre hemos estado sometidos. Es una pena grande. Este país en este momento, y brindo por el compañero que tienen ustedes caído, ya hemos sido poco considerados. Aquí no hay conciencia realmente. Cualquier gobierno de turno que nos toque es lo mismo. Pero es la obligación nuestra, no ser oveja. Es salir a la calle como en este momento, a luchar, a hablar, exponer de nuestros problemas. Bueno, acá estamos. Estamos fuera del metro plaza de armas en estos momentos. Estamos teniendo una conversación con carabineros para, supuestamente, creo yo, ver la ruta de la marcha. Y en estos momentos se está empezando a juntar más gente. Porque vamos a empezar este año con un acto, una conmemoración primero. Y después de eso vamos a marchar. Y al parecer se está juntando harta gente acá afuera de la plaza de armas. Hoy día se cumple un año más del asesinato de nuestro compañero, dirigente sindical, Juan Pablo Jiménez, en manos de la patronal. Un compañero que fue asesinado y luchó por los derechos, por los intereses de su clase. Un compañero que no se confundió con respecto a las luchas que tenía que dar. Un compañero que tenía sumamente claro que estamos en una sociedad dividida en clases. Y que tomó posición por la clase trabajadora. Es por eso que este compañero fue asesinado. Fue perseguido. Su organización fue reprimida. Y no es casual. Porque ante los trabajadores y las trabajadoras conscientes, la patronal reacciona. Y no reacciona con diálogo. No reacciona con conversaciones. Reacciona con persecución, represión y muerte. Nos encontramos hoy día un 21 más. Hoy se cumplen 6 años del asesinato de Juan Pablo. Nos acompañan hoy los hijos de Juan Pablo. Los papás, las hermanas, la abuelita de Juan Pablo que quiso acompañarnos esta vez. Queríamos nada más que agradecerle su fiel compromiso con la causa de Juan Pablo. Gracias porque no han olvidado su nombre. Gracias porque están aquí el día de hoy. Decirles que se hace más imperioso que nunca recogía las palabras de Juan Pablo. Es el momento de unirnos, de reunirnos, de organizarnos. De lo contrario van a seguir cayendo más compañeros. Hay bastante gente igual. Todo se escucha. Igual está bien. No había muchos problemas hasta ahora. Igual se nota un poco tenso el ambiente. Así que vamos con cuidado nomás. Pero aquí estamos. Hay harta gente, está toda la familia. Y aquí estamos. Se escuchan bien fuertes los gritos. A pesar del tiempo, Juan Pablo sigue convocando mucha gente. Sigue convocando su nombre, su lucha. Vemos como su nombre aún es recordado. Eso nos da falta para continuar en la lucha. De verdad hay castigo por Juan Pablo. Estamos pasando por afuera del Teatro Municipal. ¿Cierto? Sí. Sí, por fuera del Teatro Municipal. Hay harta gente detrás de nosotros. Se escuchan los gritos bien fuertes. Y bueno, la impresión, la cantidad de camarógrafos que hay al frente es realmente impresionante. Como si viera una segunda mancha al frente. La lucha de los pobres populares. Suhensión. 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 ¡Chicos, que los perros! ¡Por qué los llevas preso, hombre! ¿Por qué los llevas preso, hombre? ¡Por nada, compañero! ¿Por qué los llevas preso, hombre? No se quieren denunciar el asesinato de obreros, el asesinato de trabajadores. ¿De quién? ¿De manera de objura? Por eso no van. Pero se quieren denunciar el asesinato de obreros, de los trabajadores. ¡Chicos, que huevos! ¡Chicos, que huevos! ¡Chicos, que prá ça! Oye, una niña, weón, ¿estamos grabando? Oye, para, weón, la violencia. Oye, una niña, weón. Oye, una niña, weón, la violencia. Oye, una niña, weón, la violencia. Un obrero se murió. A Zeta lo mató. Un obrero se murió. Un obrero se murió. Gracias por ver el video. 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 Gracias.